¿Feliz de estar en el estadio? Sí Bueno, ¿hace cuánto vienen al estadio? Una vez ¿La primera vez y estás feliz? Sí Envíale un saludo a todos los hinchas americanos, dile eso Hola Que viva América Que viva América ¿Sabes que vienen al estadio? No ¿Siempre has venido? Casi siempre Ah, bueno, ¿y tu figura del partido? Borja ¿Figura del partido? Eh, Alecí Borja Bien ¿Cómo te llamas? Juan Camilo Juan Camilo, ¿qué opinas del partido de hoy? Estuvo bien Estuvieron bien los pases Hubo dos goles Los dos fueron muy bonitos Me gustó el partido Hizo frío por la lluvia Bueno, ¿y tu figura del partido? ¿Qué jugador te gustó? Ah, me gustó mucho Juan Camilo Bien ¿Cómo te llamas? Sofía ¿Qué opinas del partido de hoy? Está muy chévere y ganamos Eso, ¿y qué figura, qué jugador te gustó? Me gustó Aunque a mí me gusta más el tecla, pero Pero no Pero no está hoy Me gustó más ¿Lukumi? No Borja Te gustó Borja Bueno Ven tú, ¿cómo estás? Bien ¿Por qué viniste vestido así? Porque me gusta apoyar a la América Así es, date una vueltica Date una vueltica Porque es el superhéroe de América Venga, vamos Venga, todos los niños Venga, vamos a gritar que viva América a todos Que viva América ¡Que viva América! ¡Que viva América! ¡Que viva América! ¿Qué jugadores te gustan? Martínez Borja El Lukumi El tecla El arqueo que yo no lo conozco Y ese Soca siempre patea el tío Ligüe ¿Y qué figuras te gustaron? ¿Qué jugadores? En Borja y Lukumi Me gustó el Lukumi ¡Eso! ¡Chao! Natalí ¿Y tú? Laura ¿Qué les pareció el partido? Bien ¿Sí te gustó? ¿Y la camiseta de la América? Se quedó en mi casa ¡Ay! ¿Por qué no te la colocaste? Mi mamá se olvidó